He hecho el... el roleplay, como lo veis Y si os gusta me he puesto... Eh, compañero, compañero, amigo, 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 amigo Eh, saludo pa' mi canal, que vamos a hacer un roleplay Y le dais a repetir todos Saluda, saluda, compa Amigo, saluda ¿Qué pasa, compa? ¿Qué pasa, amigo? Le das a repetir, eh, tú también ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, amigo? ¿Quién la ha matado? ¿Quién la ha matado? Intentaré a ayudarte Como comicharía por el cop que no soy Sí, ¿qué pasa? No, 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 no estar ahí nunca Tu amigo siempre... Como esto, amigo, siempre ha estado en tu corazón Tu amigo nunca se va Voy contigo Mira a tu amigo No te muevas Quédate quieto Saluda a mi canal Saluda a mi canal Saludad todos a mi canal Venga, venga, hola, hola Dejan todo Y para que veáis Que no es falso, estamos jugando Porque antes decían No, no está jugando Es que nadie le unía Bueno, es que nunca se va a unir, gente Pero al menos intentadlo Y encima para entrar No tenéis que hacer nada No os tenéis que suscribir, gente Venís Le dices, eh, ya me he suscrito Ay, perdón No he suscrito Solo tenéis que dejar Un like Un, un like Un, un like Que no cuesta para nada Suscribir, tampoco lo cuesta, ¿sabéis? Pero no cuesta para nada Don Dosus es el creador de esto Pero Eh, se ha ido Vamos a jugar a este error Lo ha hecho muy bien Este chaval Le tenéis que suscribir a su canal Si os no Este chaval Sabe lo que le va a decir De puta madre Amigo Hola Y bueno Si no os queréis No hay problema Yo hago todo el esfuerzo En esto El vídeo Pero vosotros no lo No sabéis El esfuerzo que cuesta Subir vídeo A mí Bueno Mi directos Me cuesta ¿Qué coño? Venga Vamos a ver Saludos para mi canal El hombre No vas a hacer roleplay Hostia puta Hijo de puta Lo siento Compañero Bueno Saluda ahora Saluda ahora Saluda ahora Compa Vale Como veis Sí, de dicho oficial Vale, yo también necesito Me trata para ordenarse como sí Voy a coger armas que no tengo ¿Qué coño? ¿Esto qué es puto porro? ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? ¿Hay un perro? ¿Le puedo dar un porrazo? ¿Cuánta vida tiene? Le voy a dar un porrazo Quita, quita, quita Como le dan es otra vez ¡No, ya está, ya está! ¿Le puedo dar un puño? ¿Qué coño? ¿Se está vacilando de mí? ¿Se va a dar un porrazo? ¿Se va a dar un porrazo? ¿Pero qué no se va a dar un porrazo? ¿Qué? ¿Es un papel? ¿Qué? ¿Eeeeh? No, 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 no ¡Icéis! ¡Mórete ya, hijo de puta! ¡Hacamos de puta madre! ¡Este mierda! Voy a un papel a las gilipollas Las gilipollas ¡Estás normales! Puntas normales. Ya le logro que te dolaran cada uno de ellos a esconder un misterio. Ya le logro. Pero gente, ¿por qué nadie se ve uno en el directo? Es lo que no pide. Yo, al menos, me quiero disfrutar y jugar con vosotros. No le mates, no le mates. No mates a la gente así por tu sitio. Al otro no lo mates, al otro no, porfa. Este no, este no le mates, que me cae mal. Pero que este me cae muy bien. Eh, Diego separado IT, separado Hacker, me la puso mi hermano. Eh, cuidado, cuidado. No le mates. Todo. Un pedazo. ¡No te matan! Un pedazo. ¡No te matan! ¡No te matan! ¡No te matan! ¡Hola Browstor! Hola, Browstor. ¡No te matan! ¡Ven que pa tu caso! ¡Tilipollas! No ha borrado del mapa Hemos borrado del mapa a uno Cuando matan muchas veces le borran del mapa Pues que se va Que le borran del mapa Que le expulsan ¿Qué? No, no, no No, no Jeberno Coge un coche, coge este coche Vamos para la comisaría Vale, tampoco me tienes que gritar A un puto comisario Ven para aquí, ven Yo tampoco A porra, bueno, armas ¿Qué coño? ¿Tú qué? ¿Es puta normal lo que te pasen la puta cabezas en el puto con colombia? Las que lo llevas, que poñas ¿Qué coche lo he tenido? ¿Qué coche lo he tenido? ¿Está por ahí? ¿Está por ahí? Cajero va a ser mi puta madre Cajero de porno, hijo de puta Va, que buena No tengo balas No tengo balas Eh, que han cogido armas Han cogido armas Primero yo Déjame primero a mí Que tengo cero De todo Besa el botín Te cubro ¿Qué balas de escopeta? Cogete tú de las balas de escopeta Déjame las otras balas De esta no tengo Yo también Yo también Que tenía cero Vale, y voy a proteger Voy a proteger Ahora juega un... ¿Tagrego? ¿Tagrego? ¿Tagrego, vale? Te he agregado, vale Te he agregado Vale, vale Vale, vale Eh, pero venís pa' comisaría todos, ¿sabes? Deja la arma Deja la arma Deja la arma Vale, entran pa' la cárcel Anda, entran No, no, que no suelten No, no, que no suelten Que no suelten Que no suelten Que las dejas Que las dejes Déjalos Tengan las armas Que no, porque así no le amamos mejor Que así mola más Si mata mola más Que tengan armas Entra Entra, entre pa' comisaría Entra ¿Qué? ¿Karla dejes? Guau, es que ese Bua, a trong ¡Ah! ¡No, Carmen, no! ¡C However! Dique ¿Qué que puedo hacerme, bote? Beber no, lo siento por hacerme eterno De tu vida me dijo que no Pero siempre, 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 siempre te echaré de menos Eres el mejor rolero No, 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 no ¡Pero, pero intento! ¡Venga, corre! ¡No! Gente, esto aquí no estamos loleando bien Lo tengo que hacer porque estamos haciendo otra cosa Justamente ahora lo estamos loleando Estamos practicando ¿Cuándo hay más gente? ¿Por qué no me dejáis con faltas? Si lo subís al directo me diréis Es que no estás riendo, es que no estás tu puta prima, ¿vale? Eso No os he insultado a tu puta prima, me lo he dicho Pero ahora no me engancháis haciendo Porque no sé, estamos haciendo tonterías ahora Porque este juego es para divertirse Eso es lo que te manda cuando haya más gente Rolearemos bien Porque nosotros sabemos rolear Pero ahora lo estamos haciendo la verdad No, por favor, que no le hagan echado Hola Ha sido un... Ay, Dani, perdón Dani, quítate, por favor Manos arriba, tío Manos arriba, tío Manos arriba, tío ¡Eh! Ah, ah, ah ¡Lipollas! Con tu puta prima ¡Lipollas! Ahí te fue de un pez polla, cabrón ¡Eh! ¡Eh! Mi moto, por favor ¡Eh! Que... Coge un po... Coge un coche patrullando Voy a coger... Que llevo allí coche patrulla Tío Tío Es que somos súper pocos ¿Eh? Que somos súper pocos Ya, pero bueno No está mal Bueno, pero que seguíamos roleando entre los... Tres... Cuatro, perdón Eh, tú... Eh, tienes móvil justamente ahora Ahora vengo, ¿vale? Vale Tres... 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 El Geberno Geberno He buscado jugando roleplay Y me sale un youtuber ¿Los unimos a él? Me dio mal Esperate Sueltan 5 minutos para que se acabe Eso es un roleplay ¿Qué pasó mi tutor? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Pero sepa! ¡Oye! ¡Alteris! 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 Usted estaba disparando a la anterior Usted estaba disparando Usted Usted era con Prishe Desde los que estaban allí Era con Prishe Era con Prishe Usted era ¡Ooo! ¡Yepa! Ustedes ya no puede Música Si tiene quejas, vaya a la comisaría. Si tiene quejas, vaya a la comisaría. Pero señor, usted estaba conduciendo y usted tiene que reír muy bien acá. Señor, tiene que reír con la comisaría. Señor, usted tiene que reír con la comisaría. ¡Es una comisaría! ¡Señor, usted tiene que reír! ¡Señor, usted tiene que reír! ¡Cúbrese! ¡Señor, cóbrese! ¡Señor, cóbrese! ¡Señor, cóbrese! ¡Señor, cóbrese! ¡Señor, cóbrese! ¡Ah! ¡Ay, ya, ya! ¡Ah, mira, a ver! ¡Está aquí, está aquí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah, no, no, no! ¡Es el bueno! ¡Es el bueno! ¡Es el bueno! ¡Pensé que era el malo! ¡Machi, machi! ¡Machi, vámonos! ¡Machi!